¡Suscríbete al canal! 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 la cuarta vez que me sale Diego Carlos Tots, tío. Otra vez que lo tengo que descartar. Madre mía, por favor. Que mira que ahí... Bueno, es que no sé si Tiago Silva está metido en los sobres. Pero es que siempre te sale Diego Carlos, tío. Es que diga, ¿cuántas veces le descarta a Diego Carlos, tío? Que sí, que está muy bien, que es media alta, pero joder, tío. Madre mía, pues nada. Pues ya veis esto lo salvo. Pero Diego Carlos se va a la tituladora otra vez. A esperar otro SBC para recuperarlo. Joder, que pereza, de verdad. Madre mía. Y venga, el software de Twitch Prime. A ver que sacamos por aquí, chavales. Vamos a ver cuál es mi asegura. Vamos a comenzar, no habría ya. Espero que sea en Player Peak, a ver si sale algo. Porque madre mía. Madre mía. Bueno, tenemos aquí el Player Peak. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si hay suerte. Vamos, vamos, vamos. No me lo creo, tío. Yo creo que soy el más desgraciado con el sobre de Twitch Prime. O sea, más 83. Todos 83 y un 84. ¿Qué es esto, tío? O sea, he visto gente sacar aquí un TOTS, dos, tres. ¿Qué es esta mierda, bro? O sea, no me jodas, tío. Pues nada, Rufiér. De verdad, vaya, vaya sobre de Twitch Prime. O sea, este es mi sobre de Twitch Prime. Perfecto, bro. Vale, pues ya está, chavales. A ver que no se le aquí. Vamos a ver. Enviamos. Todos son más 92. Madre mía. Espero que no sea 92 justo, eh. Dame algo más tocho, por favor. Ya por lo menos sabemos que Diego Carlos no va a ser. Con 91, menos mal. Venga, va. Tres, dos, uno. Le damos. Inglés. Central. Smalling. No es mala, no es malo, eh. No es mala carta, pero vamos a ver dónde meto a Smalling ahora. Bueno. Es un central pesado en Full Champion, la verdad. A veces que me he tocado enfrentarme a él, tela. Pero, buf. En mi equipo no he entrado. Pues nada, guardamos a Smalling. Y ahora sí, recompensa de Full Champion. Vamos con los rojitos. Y a ver con qué nos encontramos. Y luego al final, el icono, chavales. A ver. Full Champion. Vamos para allá. Tenemos un oro uno, como siempre. Por favor, algo tocho, tío. Venga, va. Tres, dos, uno. Joder. Por Rafael Nadal. Y el último. No te creo, tío. Sale Rafael Nadal dos veces, tío. Qué puta mierda de recompensas, tío. Qué puta mierda de recompensas, tío. Buah. Qué asco, tío. Bueno, venga. Vamos con los sobre de a 100. Me siento estafado, tío. Da igual el mes que sea, tío. Ojo, un Tots. Uy, brilla mucho, ¿no? No es Tots, ¿no? MCO. Vale, no es Tots. Es futura estrella. Con I, con E. Que la verdad es una carta que me fue bastante bien. Este hombre lo probé y tela. Era bastante bueno. Pero ahora como que no me importa mucho ir con E. Y cornet. No vale nada el pobre, ¿no? Mírale. De verdad que... Bueno, a ver. No me quejo porque he abierto sobre de 100 que ni... Que me salía media 82. Así que, bueno. Algo es en media y tal. Pero, joder, tío. No saco una mierda, chavales. Y último sobre. Bueno. Salto, ¿eh? Salto, ¿eh? Pelga. No quiero saber ni quién es. O sea, no camina ni me interesa. Madre mía. Bueno. Voy a abrir el icono, chavales. Vamos para allá. Momento de abrir ese icono estafa. Esperemos a ver. Porque es cualquier tipo de icono. Así que... Me espero cualquier mierda. Pero bueno. Vamos a ver si suerte. Vamos, vamos, vamos. Y con esto despedimos, chavales. Icono free. Tres, dos, uno. Le doy. Aquí no hay escondite. El otro que hicimos escondite y como que no me... No me mola. Argentino. Delantero, centro. Es Diego. Es Crespo. Se ríe de mi muñeco, ¿eh? Más así. Madre mía. Crespo, baby. En agosto. Con muchas gracias, ya. Por ese pedazo de icono. Pues nada, chavales. Hasta aquí el iconazo, locos. O vaya mierda, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos una especie de resumen del vídeo de hoy. Como veis, los Tots de la semana pasada. Los de esta semana. Mi icono momentos. Y el icono gratuito. Así que nada. Y como no, el pesado Diego Carlos que llevo ya con él. Que me ha salido cuatro veces. Que sí, que es una cartaza. Pero es que siempre me sale el mismo, tío. Lo he metido ya en 50.000 SBCs. Y ahora habrá que esperar a meterle en otro SBC. No sé si cambiarme la cuenta para el año que viene. Porque está como un poco... No gafada. Porque tampoco, a ver. Me han salido cosillas que han estado bien. Pero, joder. Es que hay gente que saca cada cosa. Que dicen, madre mía. Y la mía le cuesta sacar un jugador tocho. Así que no sé, chavales. Ya estoy más o menos esperando a F21. Tengo ganas, la verdad. Eso que al principio no estaba ahí con muchas ganas. Pero ya, al final el hype siempre va viniendo. Y nada, chavales. Esto es lo que me ha salido esta semana. Junto con el anterior que no lo subí. Ahora ya lo habéis visto todo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya gustado, dejar ahí un buen like. Suscribiros. Activa la campanita. Para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.